¿Cuál es la posición del presidente del COPEG y los dirigentes magisteriales sobre esta doble jornada que está proponiendo el ministro de Educación? Jorge, Alejandra, Melvin, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros no miramos mal, digamos, de que el ministro de Educación diga que el profesor va a trabajar doble jornada, siempre y cuando pague el tiempo que nosotros nos vamos a desempeñar en los centros educativos. Nosotros, cuando el estatuto del docente planteábamos de que el profesor se le pagara bien y que solo trabajara en un centro educativo, el gobierno fue el que no quiso, no quiso, pero bueno que el profesor trabaje en una sola jornada y que se le pague bien, eso nosotros lo miramos correcto. Mire, con los otros, si el ministro de Educación lo van a ratificar o no, eso, mire, es esa potestad del presidente de la república de poner y quitar ministro, aunque yo no creo que a Marlon Escoto lo vayan a poner nuevamente en la Secretaría de Educación, porque a Marlon Escoto ni una planilla ha podido hacer, a Marlon Escoto ni a jefe de personal llega, no creo que lo vayan a ratificar. Ahora, vamos por partes, si el gobierno es puntual con el salario de ustedes los maestros, ¿ustedes aceptan la doble jornada? Mire, siempre si la persona se le paga el tiempo completo, el tiempo que trabaja, eso es correcto. Lo otro, nosotros aquí estamos pidiéndole al gobierno el diálogo. Si el ministro de Educación no quiere platicar, pues nosotros lo vamos a buscar a otros niveles, porque nosotros como docentes sí estamos convencidos, estamos convencidos de que la profunda crisis que hay en este momento en educación solamente la podemos resolver en la mesa, dialogando. ¿No quieren o no creen que el ministro, el presidente electo, Juan Orlando Hernández, ratifique al doctor Marlon Escoto? Esa ya es potestad del presidente. A nosotros no nos interesa a quien pongan de funcionario en la Secretaría de Educación. Yo lo único que digo es que Marlon Escoto no pudo ni pagarle a 6 mil profesores. A la fecha no le ha pagado a los profesores el mes de noviembre, no ha pagado a Guinaldo, no ha pagado vacaciones. Entonces, si no es una persona eficiente, no creo que continúe en la Secretaría de Educación. ¿Tiene idea cuánto le adeuda a estas alturas, a estas fechas, el gobierno por sueldos a ustedes los maestros? Pues mire, esas cantidades de millones que mencionan ahí y que se deben, eso lo sabe Secretaría de Finanzas y Educación. No, nosotros solo sabemos que se le deben el salario a más de 6 mil docentes a nivel nacional y desde hace, desde el año 2008 para acá. Ahorita en este momento no se le ha pagado el salario del mes de noviembre, del mes de diciembre, los aguinaldos y vacaciones a los profesores que estamos pagados normalmente. Gracias, profesor Eulogio Chávez, presidente del COPE. La doble jornada en la educación pública se acerca. Esta mañana, en vivo de la aeropuerto de Oria, Alejandro, con ustedes. Gracias, profesor Eulogio Chávez.